Esto van a ser mis primeras partidas contra All Might Espero que no lo tengáis en cuenta Voy a seguir practicando mis personajes Ayer cambié a Momo y me puse a mi querido amigo Kaminari Porque sinceramente para el PvP me parece una maravilla Y tengo varios problemas con el... ¿Cómo han ido los Summons? Mal Y tengo varios problemas contra... Contra las Uraracas Así que de momento vamos a jugar con este personaje Y luego ya iremos viendo Ya te he mandado petición iremos viendo Una locura que el canal últimamente con el juego Y felicitaciones muchas gracias bro Muchas gracias Kaladin tío Te lo agradezco muchísimo De verdad No puedes con... Cuidado Si que es cierto que se mueve mucho Pero tío Porque me asalta tanto Se mueve demasiado eh Es descarado lo que se mueve el bicho este Vale Vale Ok Ok Vale Pinta duro eh Pinta... Pinta durillo Vale Vale Solo hay que timear bien el... Realmente solo hay que timear bien el... La caída Vale Solo hay que timear bien la caída Estamos bien Acabo de gastar la ult al aire Así que maravilloso Vale Eh... Duro Duro, duro, duro Es fuerte el bicho Pero... Pero bueno Yo creo que se puede conterar bastante bien Yo creo que se puede conterar bastante bien Vale Siguiente O... Seguir tirando en el banner Porque necesitas dupes de otros personajes Con la... Obviamente El pequeño problema De que si te sale otro All Might Reinicias el pity Tampoco es algo excesivamente negativo Así que no deberías preocuparte tampoco en exceso Por eso, vaya Vale 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 Eh... Tío La habilidad no sale Es que la habilidad no sale Tío Vale Vale Si se puede cargar los básicos parece que tiene 7 habilidades distintas ¡Ah! No estaba mirando Vale Nos movemos por aquí Nos movemos por aquí Tiene miedo Tiene miedo Yo también lo tendría Soy mineta The God ¿Qué? Con la Q de Mineta puedes apuntar Por si se mueven Pero apuntar con la Q de Mineta Es un suicidio O sea, la idea es Tirar la Q de Mineta Cuando estén enraizadísimos Y no siempre puedes enraizarlos Por no decirle que Vamos, yo no tengo la sensación De que se pueda enraizar Prácticamente nunca Oh, me dio ¿Te salió el Mike? No, hijo No me salió No lo saben usar muy bien a un Mike Hombre, es que el personaje acaba de salir Ya me jodería que supiesen utilizarlo Abiertas las Rankeds, aviso Debería empezar a jugar Rankeds Igual debería empezar a jugar Rankeds Sí, por favor Hay un pequeño formulario Es muy sencillo Solo pido que lo rellenéis No, o sea, no es por O sea, no es nada No es nada personal, ¿no? Pero agradecería que rellenaseis el formulario Vale, la caída ahí Ahora Me mola Mucho La habilidad Me mola mucho La habilidad de Mineta O sea, en sí Me mola mucho El hecho de que cuando cojas una bolita Te muevas más lento Porque Mineta hace Que tengas la sensación De que te hayas masturbado Sin desayunar Se mueve demasiado Mira cómo huye All Might de Mineta Dios, me acaba de partir en dos Pero, ¿hola? Por la carísima No me ha dado No me ha dado Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Pero, 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 pero Señor ¿Puede usted parar, por favor? Pero es que es imparable O sea, le estoy pegando, tío O sea, le estoy pegando O sea, no entiendo muy bien Qué está ocurriendo Porque le estoy dando Tomad por culo el Might Que no pueda un counter Coño Oigo Me ha tirado Me ha acabado ¿Qué? Eso ha sido la séptima Q ¿No? Todas, todas las habilidades Te estoy muy dinable Y las otras dos Ya, los básicos también Es que menuda gilipollez, eh Menuda puta gilipollez, tú No podéis con mi Kirishima Mi Kirishima es que es demasiado potente Oh, no ¿Ya has peleado contra algún Piolín? Sí, he peleado contra varios Tokoyamis Estos serán cosas que haremos bastantes veces, eh Porque a mí me cunde practicar Contra prácticamente todos los personajes Si me queréis Así que si me queréis ayudar a practicar Ya sabéis Yo he abierto a echar cosas Hostia, me parten dos Nada, nada Me mata, me mata Qué fuerte es Kirishima, eh Piolín igual Tokoyami Así es Bien jugado, bro Bien jugado Bien jugado Es muy fuerte All Might, eh Es muy fuerte All Might El juego está hecho para jugarlo así O sea, es que no hay más O sea, punto No hay más lío El juego está hecho para jugarlo en el móvil Por mucho que lo pueda jugar en emulador Y que lo puede jugar con mando Que básicamente Es más o menos lo mismo El juego Pero, tío Tío, Edorta Es que juego al que juega Juego al que no se toma nada En serio Y juego en el que lo saca Absolutamente todo, tío Yo flipo con este hombre Qué asco del pollo, tío Qué asco del pollo, tío Es que me está dando Me está dando Sin hacer nada Y no entiendo muy bien por qué Porque el pollo Aún no sé bien Qué es lo que hace Claro, es que Aún no sé muy bien Qué es lo que pasa Con Tokoyami O sea, sencillamente Voy perdido al respecto Y lo tira hacia el otro lado Mi neta Eres puto retrasado Hijo ¡No! ¿Cómo? Y me corta la puta ulti, tío A ver Mala mía, ¿no? Pero, pero lo que hay ¿Me ha hecho una especie de parry? No me termina de gustar mucho Todoroki en el PvP este Me da la sensación de que De que no funciona del todo Como a mí me gustaría O sea, mira que no lo he podido probar Con lo cual aún es un poco Relativo decir nada Pero me da la sensación de que no Me da la sensación de que no O sea Cuando te congela Como que cuando sales del congelar Como que no está Como no te está haciendo golpes Y no te está haciendo los típicos knockbacks De cuando te está golpeando Me da la sensación de que De que puedes pegar Igual es sensación mía Y no es otra cosa Pero no sé No lo sé, no lo sé Si tienes iPhone Yo te puedo dejar mi cuenta Con Tokoyami Para que lo pruebes No tengo iPhone Pero está full chips Y con las cartas 6 estrellas Juego de Oye, Vilal Está feo, ¿eh? Bastante feo ¿Puedo probar a Todoroki Contra ti? Sí, claro Adelante Mira, yo ya tengo unas cuantas partidas Con All Might Esto lo resubirá a YouTube Seguramente Y espero que a la gente le guste Así que muchas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya servido Unas cuantas partidas Contra All Might En general No hay ningún personaje imbatible Todos los personajes Se pueden ganar All Might parece un poco poderoso Porque, pues sí Es cierto que te Que parece que hay muchos momentos En los que es invulnerable Y parece que no le puedes cortar Muchas cosas Pero en general Está bastante bien Si te ha gustado el vídeo Por favor, dale un pedazo de like al mismo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!